A ti mujer que eres fuerte y valiente, gracias por existir. Muchas gracias, son nuestra inspiración y son nuestra alegría. Gracias por ser el motor de nuestras vidas. Gracias por tanta sabiduría y consejos invaluables. Hola, mi nombre es Silvia Rincón, participante del MISTIP, soy la representante de La Bateca. Quiero desearles un feliz día a todas las mujeres de este hermoso municipio.